En este video tutorial vamos a ver un tercer ejemplo de programación en el ensamblador. Bien, como veis aquí tenemos un display de 7 segmentos y en realidad el programa lo que va a hacer es realizar un contador de 0,0 a 99. Eso lo vamos a hacer utilizando la rutina del timer. El timer. Y así de esa forma también vamos a aprender cómo gestionar las interrupciones. Bien, vamos por partes. El programa como veis, el programa principal es muy sencillo, lo que veis aquí. Es simplemente un contaje en el que DL va a ir almacenando las decenas, CL va a almacenar las unidades y se van a ir incrementando las unidades hasta llegar hasta 9. En el caso de intentar pasar a 10 o a 0 en esa decimal no lo va a hacer, sino que va a incrementar las decenas, como veis aquí. Y cuando las decenas lleguen a 9 también, volverá otra vez a, o intente pasar a 10, volverá otra vez a 0 y así continuamente. El programa está esperando, en este bucle está esperando que se produzca una interrupción. Esa interrupción lo que hará será saltarse a la rutina de interrupción timer y aquí lo que vamos a hacer es una presentación en pantalla, perdón, en el periférico de los 7 segmentos de los datos contenidos en CL y DL. Para hacer eso necesitamos una tabla que convierta el código binario que se almacene en las decenas o en el registro DL y en las centenas o registro CL en lo apropiado para encender o apagar los diferentes segmentos del display. Como veis, aquí en la conexión del periférico, los segmentos siguen este orden. Es decir, el bit 7 va a controlar el segmento A, el bit 6 el segmento F y así sucesivamente. Por ejemplo, el primer dato de la tabla lo que nos hará será encender los segmentos adecuados para presentar el 0. En este caso debemos encender todos los segmentos menos el G. Acordaos que los segmentos van numerados desde la parte superior siguiendo las agujas del reloj. O sea que este sería la A, B, C, D, E, F y G. Bien, si nosotros ponemos FB en este código, pues tendríamos encendido el A por la F. Es decir, F sería 1, 1, 1, 1. Tendríamos encendidos la A, la F, la E y la D. Y después el dato B, que sería 1, 0, 1, 1. Que en este caso lo que va a hacer es encender el segmento C, apagar el G, que es lo que necesitamos para presentar el 0, encender el B y colocar un 1. Este 1 lo que va a hacer es habilitar el display de la derecha. Como veis el último B controla, a través de este cable, controla el encendido o el enable del display de la derecha. Y con un 0, que aquí hay un inversor, meteríamos un 1 aquí y habilitaríamos el segmento de la izquierda. Es decir, que con un 1 lo que vamos a hacer es controlar el display de la derecha y con un 0 controlaremos el display de la izquierda. La tabla la tenéis aquí y la tabla está presentada para el display de la derecha. Bien, para poder controlar el display de la izquierda, utilizamos un pequeño truco, que es utilizar el mismo dato de la tabla. Lo veis aquí en este recuadro. Y una vez obtenido ese dato, le quitamos 1, es decir, decrementamos el dato en una unidad, y entonces este 1 del bit de menos peso se convierte en 0, y de esta forma controlamos el display de la izquierda. Bien, ¿qué necesitamos? Como comentamos en la parte de teoría, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Pues necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos un vector de interrupción. El vector de interrupción de la rutina del timer es la dirección 2. En esa dirección tenemos que cargar la dirección de inicio de nuestra rutina. Nosotros hemos decidido que esa dirección de inicio sea la 50. Eso lo hacemos con esta instrucción que tenéis aquí, que es OR50. Y a partir de ahí empieza la rutina de tratamiento de la interrupción. Y después necesitamos que en el programa principal esas interrupciones estén habilitadas. Las tenéis aquí, STI, que es la instrucción para habilitar las interrupciones. De forma que, a partir de ese momento, cuando se produzca la interrupción del timer, saltará automáticamente a la dirección 50. Podemos controlar por software esa interrupción. Lo tenéis en la pestaña configuración. Y aquí podemos reducir o aumentar el tiempo de funcionamiento de la interrupción. Es decir, cada cuánto tiempo se va a producir esa interrupción. Nosotros lo tenemos fijado en dos segundos. Es importante que lo ajustéis, dependiendo de vuestro equipo, para que la rutina de tratamiento de la interrupción se produzca, o se realice, en menos tiempo del señalado entre interrupción e interrupción. Para dar tiempo a funcionar al programa principal. Es decir, cuando nosotros ejecutemos, hay que darle la máxima velocidad posible a la ejecución, de forma que la rutina de tratamiento de la interrupción se produzca, o se realice, en menos tiempo del señalado por el intervalo que hemos fijado aquí para el timer. Si no lo hacemos así, la interrupción se producirá por aquí, es decir, en medio de la rutina de tratamiento de la interrupción, y entonces ya los valores de tiempo no serán exactos. Podemos poner, por ejemplo, tres segundos, en nuestro caso. Bien, vamos a hacer primero una pequeña puesta en funcionamiento, para que veáis cómo funciona, y después explicamos paso a paso el funcionamiento con las instrucciones en el ensamblador. Si le damos a Run, y le damos a Faster, lo máximo posible, veréis que el programa principal está en un bucle, y cada tres segundos hace la rutina de tratamiento de la interrupción automáticamente, porque esto lo realiza de forma automática el programa de simulación, porque le hemos fijado cada tres segundos esa interrupción. Y cada vez que pasa por la rutina de tratamiento de la interrupción, fijaros que aumenta en una unidad la cuenta de CL, la podéis controlar aquí, y cuando llega o pasa a 0A, o intenta pasar a 0A, automáticamente se incrementan las decenas. Podéis ir controlando los valores de las decenas y de las unidades, lo tenéis aquí, aquí tendríamos el 07, y las decenas que se apasionan en el registro D, ahora en este momento están en 01. En el momento que pase a 20, ahora lo veréis, fijaros, aparece automáticamente S2 en el registro de salida. Hay un desfase entre el registro y la presentación, porque tarda un poco en pasar o en realizar la rutina de tratamiento del timer, que es la que se encarga realmente de presentar los datos. Bien, pues visto ya cómo funciona, vamos a ir explicando paso a paso el programa principal, que es muy sencillo, y después la rutina de interrupción. El programa principal empieza con una carga de DL en 0,0, para fijar las decenas en 0, y una carga 0,0 de CL para fijar las unidades en 0, porque empezamos el programa funcionando con 0,0, es decir, a partir del dato 0,0. Después habilitamos las interrupciones para que de esta forma, cuando pasen 3 segundos vaya la rutina de interrupción, y comparamos, una instrucción CMP de comparación, comparamos el registro de unidades con 0,0. Y realizamos un salto incondicional. El salto incondicional se produce cuando no es Z o no el flag Z no se ha activado. Es decir, que si no hemos llegado a 0,0, porque no es igual, la comparación del registro CL con 0,0, lo que haremos será volver otra vez a vuelta, o sea, hacer este salto que tenéis aquí, de forma que simplemente estaremos aquí hasta que las unidades no hayan llegado a 0,0. Cuando lleguen a 0,0, lo que hace el programa principal es incrementar las decenas, porque se entiende que ya tenemos una decena más, y comparamos a ver si las decenas, igual que hemos hecho antes con la misma instrucción, comparamos si las decenas han llegado a 0,0. Si han llegado a 0,0, lo que hay que hacer es volver a setear las decenas en 0,0, volver otra vez las centenas a 0,0 y continuar con el programa. De no ser así, lo que hacemos es volver al inicio, es decir, que si la decena no ha llegado a 0,0, volvemos otra vez a la puesta en escena de las unidades a 0,0, y si las decenas han llegado a 0,0, lo que hacemos es resetear completamente. Es decir, que hay dos saltos, por decirlo así. Tenéis el salto de la derecha, en el que lo que hacemos es poner las unidades en 0,0, pero no habremos llegado hasta 99, es decir, por ejemplo, estamos en el 30, o en el 40, o en el 70, y hay otro salto, que es cuando las decenas intentan pasar a 0,0, en el que ya habremos llegado a la cuenta final, a 99, y entonces reseteamos todo. Es decir, volvemos las decenas otra vez a 0,0, y las unidades en 0,0. Este sería el programa principal, que como veis es muy corto y muy sencillo. Ahora vamos a ver lo que hace la rutina del timer, del timer. El timer se produce cada 3 segundos. ¿Qué hace cada 3 segundos? Bueno, lo primero que hace es bloquear las interrupciones. Con la instrucción CLI, lo que hace es que no se puedan producir interrupciones dentro de la rutina de tratamiento de interrupción. Esto es una cosa habitual para evitar que se produzcan saltos nuevos a la rutina, o al inicio de la rutina del timer, estando dentro de esa rutina de tratamiento. Bien, el primer bloque de sentencias, como veis, lo que hace es coger la dirección 70 y pasarla al acumulador. 70 es la dirección de inicio de la tabla, de nuestra tabla, para poder representar los diferentes números. Desde el 0, en la dirección 70, hasta el 9, en la dirección 79. En el sentido y apagado de los diferentes segmentos. Bien, lo que hacemos es, las unidades las sumamos al acumulador y de forma que vamos a señalar qué dirección es la del dato de centenas. Si, por ejemplo, las unidades son 3, pues nos iremos al 73. Si las unidades son 6, nos vamos al 76, a la dirección 76. Y ahora, lo más importante, o la instrucción en la que tenéis que prestar más atención. El contenido de esa dirección, esa dirección que está almacenada en el acumulador, pasa de nuevo al acumulador. Es decir, por ejemplo, si estamos en las unidades en el 6, el contenido de la posición 76, que en este caso es FD, es lo que pasa al acumulador. Y lo sacamos por el puerto 02. El puerto 02, como veis aquí, port 2, es el puerto de los displays de 7 segmentos. Por lo tanto, estaremos representando en nuestras unidades en el display de la derecha. Volvemos a hacer lo mismo, es decir, volvemos a coger el dato, pero ahora fijaros que en lugar de CL lo hacemos con DL, con las decenas. Y la diferencia es que decrementamos al final el dato que hayamos obtenido en esa tabla, lo decrementamos en una unidad, de forma que podamos controlar el display de la izquierda. Volvemos a sacar por el puerto para representarlo y automáticamente aumentamos en una unidad las unidades, es decir, el registro CL. ¿Por qué? Porque al haber pasado por el timing se entiende que ya han ocurrido los 3 segundos y tenemos que incrementar ese dato de unidades. Fijaros que el timer controla la presentación en los displays de 7 segmentos y el incremento de las unidades. El incremento de las decenas se produce en el programa principal, como veis aquí. Bien, y creo que con esto hemos terminado de presentar este tercer ejercicio de programación con el micro PC. Hasta la próxima.